Saludos a la Cámara Poteanita Un saludo para vuestros hijos en Canadá A tu hijo Llora por tu hijo ¡Papacarena, bonane Felipe, bonane Richi, bonane Juliana, bonane Natacha, bonane Richito! Doña Socorro Feliz año Mauricio, Ricardo Todos nuestros amigos La otra vía de lucha, un escorpuera de la cima del faro, a llevar la caja de lucha. El faro, las estrellas, la caja, la luz, la lluvia de lucha. La otra vía de lucha, a la luz. Aquí se ha llegado a Asilio. La otra vía de lucha, a la andra. La otra vía de lucha. ¿Cuál es tu mamá? ¿Esa? El mar viene cada vez más fuerte. Pueden poner la alfamble. Mira que estuvo en segundo lugar. ¡Guau! ¡Guau! ¡Nos vemos mañana! ¡Un saludo! ¡Yovana! Aquí la estamos observando. Un azar nos trajo aquí, otro nos escaramos los cuartos. Pero aquí es la vida. Es que nada es trauma. Inesperado. Ahí está. ¡Ah! ¡Guau! Se van a navegar los barcos de luz. Anís y Babilónico. Está bien esto. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¡Guau! Debe entrar alto aire hermano. Alto aire. Si no no se va a elevar. Pueblo y aire. Se ha dicho. ¡Ah! Tigris. ¡Tienen que entrar! Alguien está acá. Está al frente ya. ¡Guau! Este es el momento de la coa Eso, ha salido al centro mismo Bien, muy bien Justamente, mira Esa cascada de luz ahí Ah Ah, a ver, es el controlante, sí, se lleva a su boca Y va a la cascada de luz hacia abajo Y él no sabe qué es esto, porque el cielo se riempa Muere mucho de esta mano Espanto Allá en sus cuevas Y sus cabanas de ropa Se va a sequía, por ejemplo, decía salido Oye Oh, mira Sí, mira, mira Aquí no se nos pega la buena Esa, se nos llega ¡Ah! ¡Mira! 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 Mira. ¡Mira! Cáeeey. Queremos agradecerle a ustedes y a ver